hola a todos nuevamente con ustedes bueno ahora vamos a hablar del tema de esta planta bambusa es un bambú más pero es mucho más delgadito y es como una especie de colgante bambusa se recomienda para zonas es muy recomendable para zonas secas como la costa es muy resistente este tipo de planta colgante conocido como bambusa lo recomendable sería ponerlo incluso en macetas colgantes entonces podemos tener una maceta colgante y de esta forma van a poder crecer de esta forma sino de hecho que es una planta todavía de vivero pero a medida que ya está establecida en una maceta ya va a tener un mejor follaje ahora lo recomendable sería pues una maceta de 15 centímetros de altura de sustrato y ubicarla en este caso puede ir a semisombra entonces podemos tenerlo en terrazas no la recomiendo en interior es al máximo podemos estar sobre un deck horizontal en terrazas o expuesto a pleno sol este tipo de planta también requiere una fertilización trimestral no podemos usar el npk también requiere también el labor del follaje una ligera poda cuando vamos a hacer podas de estas plantas muchas veces hay que hacer una poda escondida en este caso de acá entonces podemos hacer así y ya podemos hacer que una vez podada la parte de la guía principal darle más fuerza a los a los brotes este laterales de ella esto puede demorar pero acá vamos a tener uno dos tres cuatro cinco seis brotes que esto va a ser que sea mucho más denso toda la el diámetro de la de la planta en en menor tiempo que es lo que se busca ahora también consideremos también que estas plantas no son de mucha agua solamente podemos regarla una vez a la semana todas las plantas en este caso bambú guayaquil bambusa son de poca agua no son sus estas cañas son más más este más leñosas malificadas no son de mucha agua entonces por lo tanto son plantas adecuadas para nuestro medio para la ciudad con estas plantas podríamos ahorrar agua entonces no no demanda tampoco de mucho mantenimiento no si comparamos la característica de desarrollo puede ser similar a un lecho babilónico o el lecho cortina pero el lecho babilónico cortina muchas veces le ataca la quereza fumagina y sobre todo demanda fertilización demanda mucha agua y sobre todo también un sustrato muy muy a base de musgo por la retención de agua caso contrario es con esta bambusa que puede tener la misma característica del follaje puede crecer hasta un metro ochenta el follaje colgante consumo de agua puede ser mínimo una vez por semana y sobre todo también es un sustrato totalmente económico de las que esta planta puede desarrollar por lo tanto recomiendo mucho usar este tipo de planta bambusa no lo pueden adquirir en vendeplantas puntocom y sobre todo también si queremos hacer jardineras colgantes es una de las plantas adecuadas de bajo mantenimiento y es un poco difícil que le ataque a un tipo de de plaga como podría atacarle a un tipo de planta muy tropical que no sería el adecuado para nuestras costas del perú no 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 no